Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos al que está arriba, 219 en este caso, y como después del 1 hay 3 ceros, entonces contamos de este lado 3 números, 1, 2 y 3. Acaba el punto decimal y en los espacios vacíos como estos siempre completar con 0 y listo. Respuesta 0.219, o sea la cantidad de ceros a este lado es la cantidad de números en la que debes poner el punto y listo.